Es necesario decirle unas palabras Que le pase lo que pasó conmigo Se pierda el cielo con el amor no seguido Y se le gusta mucho que la estrella Que la despierte con un beso en las maneras Que le regalen a la hermosa rosa roja Es el detalle, es el que más no vuelve loca Ella no entiende lo que pueda imaginarse Eso mi amigo, eso va a matar Disculpe usted, no quiero ahora estarlo Es necesario decirle unas palabras No quiero que le pase lo que pasó conmigo Y que se pierda el cielo con el amor no seguido Que le gusta mucho que la estrella Que la despierte con un beso en las maneras Que le regalen a la hermosa rosa roja Que le regalen a la hermosa rosa roja Cuando se aburre su amor no es de esperarse Ella no entiende lo que pueda imaginarse Pero nunca crucé con su mente traicionada Eso mi amigo, eso va a matar ¡Gracias por ver el video!